Hola, bienvenidos al coloquio. Tenemos el gusto de tener a Santa Roca, de la Unidad de la Escuela de la Universidad de Oaxaca. Y ella nos va a hablar sobre exponentes característicos para singularidades de hipersuperficio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme al coloquio. ¿Vale? Podían no haber borrado porque justo el curso de antes era de curvas. Podríamos haber dejado eso. Empiezo por acá, ¿no? Que parece que está más... Voy a empezar, como siempre, con el teorema de Newton-Puiset. Lo que demostraron Newton-Puiset. Lo voy a enunciar para los complejos, aunque se puede hacer para cualquier campo. Entonces, demostraron que dada una curva plana... que es generada por F de X y E igual cero, contenido en C2. F podemos suponer que es un polinomio o una serie. Esto significa que es un polinomio en X y en Y. Aunque también se puede usar, también serviría F... Un polinomio en Y con coeficientes series formales en X. También sirve para este. Y también sirve para un polinomio en Y con series convergentes o también para una convergente. Yo creo que Newton lo hicieron en este contexto. Dicen que existe un K. Una función que va a ser analítica. Va a ser convergente, pero puede estar aquí. Son las funciones convergentes. Series de potencias convergentes. Tal que F de X a la K. F de X es igual a cero. Esto es lo mismo si estoy trabajando en polinomios que decir... Si ven, esto lo puedo escribir. Esto implica que F de X fi de X a la 1 partido por K es igual a cero. Es lo mismo que decir que este polinomio tiene una raíz. En el anillo de series de potencias con exponentes fraccionarios. Ya como ya tengo este K... Normalmente, Newton no lo demostró. Solo escribió una carta dando un método para calcularlo. No demostró que existía. Pero en aquel entonces, como que no era tan importante demostrar que las cosas existían, él dio un método que funcionaba. Y fue Puisset el que demostró la existencia, utilizando una cosa que se llama el polícono de Newton. Y esa es la demostración que normalmente les hago. Ahora les voy a hacer una demostración. Hoy les voy a hacer una demostración diferente. Que es una demostración... Ups, perdón. ...topológica. Entonces, demostración. Vamos a suponerlo. Suponemos siempre que el cero está... Para que no haya... Bueno, porque siempre lo puedo suponer haciendo un cambio de variable. Y vamos a tomar... Voy a tomar aquí... Como estoy en los complejos, hay puestos series de potencias formales. Para series de potencias formales esta no sirve. Tendrían que ser convergentes. Entonces, tenemos aquí c. Este sería... Este lo represento con uno, este con dos. Por algún lado están los ceros. Que entonces... Que se ven como una superficie. Porque están... ¿No? En la curva. La curva c está contenida en c2, que es... Como r4. Y al poner una condición, bajo en dos la dimensión, porque estoy poniendo una condición compleja. Entonces, como lo estoy dibujando, que lo estoy dibujando ahora dándole a c2, es una... Sería como una superficie en r4. Y... Voy a considerar la proyección. Que manda x, y... Y quito el origen. Y ahora consideramos esta proyección hasta el... Tomamos. Lo restringimos, la miramos ahora solo. De un... Uy, perdón. ¿Qué será esto lo que molesta? Vamos a tomar p de un torneo, quitando el origen. No, a ver, lo vamos a tomar solo de la curva. De la curva c, esto significa quitando el origen. Intersección, y pongo aquí coma el origen. Esto significa tomar... Tomo una bola muy chiquita, para estar todo el rato en los radios de convergencia, que me importen. Entonces la tomo solo de la curva. Y con llegada en c, también quitando el origen. Esto es una cubierta. Esto se puede demostrar, por ejemplo, utilizando el teorema de la función implícita. Cuando tomamos, si hacemos la parcial de f... Sabemos que si la parcial de f con respecto a y... x0 y 0. Esto es el teorema de la función implícita. Si la parcial de f con respecto a y en x0 y 0, distinta de 0, entonces existe una función analítica. Y de x, tal que y de x0 es igual a y0 y de x, y de x es igual a 0. Ahora, es imposible que la derivada se anule en todo un entorno. Si la derivada tuviese, como estoy trabajando en los complejos, si los ceros de la derivada tuviesen un punto de acumulación en el origen, la derivada sería idénticamente cero y tendría una función constante. Por lo tanto, yo sé que si tomo algo lo bastante pequeñito, la derivada no se va a anular. Como mucho se anulaba en el origen, eso lo he quitado. Pero si es caso que se anulas en el origen, tomando epsilon lo bastante pequeñito y quitando el origen, eso ya es un recubrimiento. Entonces, un recubrimiento lo que significa es que si yo tomo un abierto chiquitito, arriba hay justo un número de abiertos que son igualitos. A este número que me salga aquí, esto es k y es el grado de la cubierta. Entonces, ese k va a ser ese k que aparece acá. Acordamos del primer semestre de topología algebraica. Cuando tengo una cubierta, tengo una aplicación que va del grupo fundamental de arriba en el grupo fundamental de abajo. Entonces, ¿quién es el grupo fundamental? Tenemos una aplicación que va a ser... Se le llama p asterisco. Que va del grupo fundamental de pi 1 de mi curva menos el origen. En pi 1 de... Tomamos una bola chiquitita. Menos el origen también. ¿Quién es el grupo fundamental de la bola menos el origen? Es ese 1. Entonces, este grupo es zeta. Simplemente... ...a la que le he hecho un agujero. Bueno, entonces, el grupo fundamental es solo dar vueltas aquí. Entonces, esto es 1, 2, y menos 1, menos 2, zeta. Y la imagen de este, como esto es un morfismo de grupos, tiene que ser un subgrupo. Entonces, existe un k, e asterisco, es exactamente igual, k, zeta, porque los subgrupos de zeta son eso, los múltiplos de un número. Entonces, dado que es un subgrupo, pues es de esa manera. No puede haber otro. Lo que vamos a hacer ahora... Aquí tenemos curva, mi curva, asterisco. Aquí tengo c, asterisco. Vamos a tomar aquí otra aplicación, que voy a llamar chiquita, también de c, asterisco. Y esta va a mandar zeta, en zeta, la k. Entonces, ¿quién es la imagen ahora de este...? Esto también es un covering. Entonces, ¿y quién es la imagen? La imagen de chiquita, asterisco, del grupo fundamental de este. Pues también va a ser igual. Esta es exactamente k, zeta. Entonces, tengo k, zeta. Esta otra también me daba k, zeta. Entonces, hay un teorema, que es el de levantamiento de morfismos, que me dice que si un grupo está contenido en el otro, existe un morfismo que va de acá para acá. Y que es un... Entonces, aquí tenemos la existencia de fi. Entonces, lo único que se dé, he hecho el argumento, es topológico. Es un homeomorfismo. De momento, todo lo que sé es que es un homeomorfismo y que está definido en el disco punteado. Pero, claro, este homeomorfismo, localmente, es este que habíamos encontrado con el teorema de la función implícita. Entonces, en este fi, en un entorno, vamos, en c asterisco, en un entorno chiquitito, ¿no? En c asterisco cero es holomorfa. Ahora, es holomorfa en todos sitios menos en el origen, pero está acotada, además, porque su llegada es aquí. Entonces, está acotada, no se va a infinito aquí en el cerro. Acotada en todos, dentro del origen. Entonces, se extiende a una función analítica. Se extiende en un entorno del origen, en una vecindad. Ya hemos demostrado para el caso complejo. Ya está demostrado como es analítica. Existe una serie de potencias y ya, ¿no? Si me quiero ir. Esta demostración, le he de un tía, me dijo que era de Tom. Yo la leí en el libro de un ruso, Chirka. Aquí es donde la leí yo, pero Chirka me dijo que era de René Tom. Chirka no decía de quién era. Muy bien, pues ahora vamos a pensar qué puedo hacer para, esta misma forma de pensar, extenderla a varias variables, que es lo que siempre queremos. Lo que he utilizado era que el grupo fundamental era Z, y entonces es un grupo del que entendemos como son todos sus subgrupos. Entonces, si quiero ir a más variables, pues lo que tengo que buscar es que la llegada sea tal a n, ¿no? Me gustaría. Y cuando esté tal a n, cuando lo que tengo es un toro. Entonces, hay unas posibilidades que se llaman casi ordinarias. Vámonos a una hipersuperficia ahora. Ahora tenemos H contenido en C, M más 1. Y H va a ser igual, esto es lo que me gustaría pasar, a los ceros de X1, XN, Y, igual a cero. Y, pues lo mismo, ¿no? La F es un polinomio, si quiero no calentarme mucho la cabeza. O pueden ser series convergentes, porque todo lo que he hecho es topológico, puedo tomar también series convergentes. Y también funciona, pero eso no lo vamos a demostrar, porque para eso sí que hay que conseguir una demostración algebraica. Para esta mi demostración no va a servir. Incluso se puede pedir series formales, porque luego hay un teorema que se llama el teorema de Bayestras, que existe una unidad y llego al final a un polinomio. Se puede llegar a lo más general, pero yo me voy a quedar solo hasta aquí, porque voy a hacer argumentos topológicos en C. Entonces, ¿dónde habíamos visto que era el problema? El problema es en los puntos que se llaman puntos singulares, que es cuando la derivada es cero. Cuando la derivada es distinta de cero, tengo el teorema de función implícita. Mi problema es cuando la derivada es cero. Y a eso se le llaman los puntos singulares. Entonces, lo que... Una similaridad es cuasi ordinaria. H. Casi ordinaria. Sí. Dice sí. El discriminante. Vamos a considerar la misma proyección, ¿no? Aquí había conseguido una proyección, manda X, Y a X, pues la misma. Mi proyección va a ser... Sí. Se llama el discriminante. Ahora les digo lo que es. Discriminante de la proyección. P, que va a ir de H, lo mismo, en PN ahora. Y manda X1, XN y E lo manda a X1, XN. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que hace Tom. Voy a considerar esta. ¿Y qué necesito? Necesito que lo de abajo tenga... Sea un toro. Entonces, decimos que el discriminante de esta proyección esté contenido... En los hiperplanos coordinados. He puesto primero definición sin decir. Ahora decimos quién es el definición. ¿Qué es el discriminante? El discriminante de una proyección es el lugar donde no es recubrimiento. Hay otras definiciones, pero no sirve esa. Normalmente para polinomios lo que dicen es los puntos donde el polinomio tiene raíces múltiples, pero eso es precisamente donde no es recubrimiento, porque eran todas las raíces distintas y cuando yo me acerco a las raíces múltiples, una se convierte en dos y deja de ser recubrimiento. Pero, pues es lo que yo necesitaba que fuera una cubierta, aquí he quitado solo el origen, ahora que voy a quitar los hiperplanos coordenados. Entonces, vamos a tener, como lo que he quitado son los hiperplanos coordenados, vamos a tener, como antes, antes tenía aquí cn más 1, vamos a poner aquí abajo tengo cn. Aquí está mi hipersuperficie y aquí está la proyección. Lo que quitar los hiperplanos coordenados es quitar x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Entonces, la proyección va a ir de, va a ser la hipersuperficie asterisco, que he quitado la contraimagen de los hiperplanos coordenados, en c asterisco a la n. Eso es quitar los hiperplanos coordenados. Y ya tengo z a la n, que es lo que yo quería hacer. Podemos pensar igual que pensó Tom, y ahora tengo de aquí, ahora esto simplemente es una h. Aquí tengo una h y estoy llegando a z a la n. Los subgrupos de z a la n no son de la forma k, z a la n, eso no es cierto. Pero si el subgrupo es de índice finito, sí que tenemos que existe un k. ¿Qué? Ya me paso, es que simplemente voy a cambiar lo que ya posee, ¿no? Aquí teníamos esto. Ah, no, lo hemos puesto aquí, perdón, ¿no? Es decir, ahora la imagen de p asterisco no va a ser k, z a la n. Pero sí que va a pasar que existe un k tal que la imagen de p asterisco está contenido en k, z a la n. Eso sí va a pasar. Si hago el retículo lo bastante grande y el subgrupo era de índice finito, y que era de índice finito es sobre, que de verdad las cosas caen como tienen que caer. Entonces, ahora no voy a tener, la parametrización no va a ser infinita. Ahora yo voy a tener aquí este grupo, esto va a cambiar n, n, aquí en lugar de mandar z, z a la k, pues voy a mandar z1, zn, z1 a la k, zn a la k. Sí, perdón. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta no es verdad, gracias, es al contrario, ¿no? Hago el k muy grande para que se quede dentro. Muchas gracias. Gracias, es a k, ¿no? Gracias. Entonces, aquí, ¿no? Ahora todo esto a la k, a la k. Entonces, la imagen de... ¿Sí? Y la imagen de este va a ser... Va a ser pues lo que sea, ¿no? Un aje, ¿no? Aquí este ya viene aje. Pero lo importante, ya no tengo la igualdad, pero sí que tengo esta contención. Entonces, antes tenía un homeomorfismo, ahora no. Ahora lo que tengo es una función continua que hace el diagrama conmutativo. Pero de nuevo, teorema de la función implícita, es una función que va a ser holomorfa en c asterisco, ahora es con una n. También, y está definida, salvo en un conjunto de codimensión 1. Las funciones analíticas, salvo en un conjunto de codimensión 1, que estén acotadas, también se extienden. Este es el teorema de Avianca Jun, que no lo demuestra así. Esta demostración, que yo sepa, sí que es mía. Y sirve, y una de las ventajas que tiene es que no sirve, si lo ven, no necesito que sean hipersuperficies. De hecho, puedo extender la definición de casi ordinaria, con la que yo he dado, que ya no es donde tenga el... Porque la idea discriminante normalmente es el discriminante de un polinomio. Pero si cambiamos la idea discriminante de un polinomio, a donde no sea recubrimiento, se puede extender a codimensión arbitraria, lo que es una singularidad casi ordinaria, y entonces también se demuestra para el caso complejo, la existencia. También lo sé demostrar, ya para acá, también eso lo he hecho con Giovanna Hilardi, lo hemos demostrado también para cualquier cada, dando una algebraica, pero la primera que di fue esta. Ah, bueno, voy a decir, este es el teorema de Avianca Jun. ¿Qué es el teorema de Avianca Jun? No sé dónde es. ¿Dónde está la H? Es de 1955. Define las singularidades casi ordinarias y da el teorema de Kexit. Bueno, pues extiende el teorema de Newton-Puiset para singularidades casi ordinarias. ¿Y esa restricción de que sea casi ordinaria qué tan? Pues, precisamente, se llama el teorema de Avianca-Jung porque Jung da una resolución de superficies de dimensión 2 utilizando este resultado, él lo demostró para dimensión 2. Entonces, si es una superficie, puedes, como el discriminante es una curva, se puede resolver la curva y llegar a discriminante en cruzamientos normales. A esto le llama, porque, bueno, yo estoy diciendo que esté en el discriminante, pero al final la definición es que el discriminante tenga cruzamientos normales, que exista un sistema de coordenadas, tal, qué. Entonces, como las curvas se pueden resolver, siempre puedo llegar... En principio, una curva puedes conseguir haciendo explosiones que quede lisa, pero aquí no te basta con las explosiones, tienes que fijarte también en los divisores excepcionales que has ido añadiendo, porque no te puede salir. Uno puede hacer la lisa olvidándose de dónde está. Perdón. Olvidándose de dónde está. Pero si no me olvido de dónde estoy, sí que tengo que tener en cuenta los divisores excepcionales. Entonces, Jung es una de las primeras resoluciones de superficies, la hace así. Toma una proyección, resuelve la curva y llega a cruzamientos normales. Entonces, durante mucho tiempo, hasta que Avianca ya lo demostró de forma diferente, una de las formas de intentar extender la resolución de singularidades era pensando así. A ver, pues, proyecto muchas veces, aquí vengo y luego, para ver si puedo, pero no lo consiguió nadie. Bueno, ya cuando... Cuando Eronaca ya demostró, yo creo que ya no hay nadie intentando hacer eso, pero era uno de los ataques para resolver las singularidades, lo de conseguir llegar. Pero yo no creo que en principio... Es decir, no es verdad que para cualquier singularidad exista una proyección que sea casi ordinaria. Eso para nada. No, porque estas tienen muchísimas propiedades. El divisor te queda un árbol, si la resuelves, el divisor excepcional es un árbol. Son muy, muy parecidos a las curvas. Una vez que tenemos la parametrización de una curva, pues ya podemos decir todo sobre ella. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que es... Para empezar, no, lo que puse en el título, exponentes característicos. Si yo tengo... O a curvas, aquí eran todo curvas. Vamos a tener que el fin igual al sumatorio de... desde igual... 1 hasta infinito y por x a la y partido por k. Entonces, vamos tomando el primer exponente que no sea entero, primero. Ese es... Como el primer exponente es... Espero... Claro, aquí tengo un orden natural, ¿no? Hay a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿no? Pues el primero el primero que me va a importar es el primer y es el mínimo y tal que ¿cómo es así? El mínimo y tal y distinto de 0 y y partido por k no perteneciente a z. Ese es el primero que tomo. Ese es el primer exponente característico. El siguiente exponente característico va a ser el mínimo y tal que lo mismo a sub i distinto de 0 a este exponente característico vamos a llamarle 1 y tal que y partido por k no pertenece ahora ya va a ser a z y también añadiendo e1. Es decir, voy agarrando los que el denominador sale nuevo. Esos exponentes me describen la topología de la curva. Para entender la topología de una curva como hemos visto aquí las curvas serían superficies dentro de R4. En principio topológicamente son todas equivalentes pero está la topología de la curva y luego se dice el tipo topológico de la curva. El tipo topológico es que no solo te interesa la topología de la curva sino que te interesa cómo está metida en el espacio. Entonces, decir que las curvas tienen el mismo tipo topológico significa que existe una bola y un homeomorfismo de la bola en la bola la bola entera en el espacio ambiente que me lleva mi curva en la otra curva. Entonces, lo que te hablan los exponentes característicos es del tipo topológico de cómo está metida dentro. Y si se dan cuenta como estoy muy cerca de cero pues los x a las cosas altas importan menos que los anteriores. Siempre puedo como quitarlos. Entonces, como una primera aproximación a mi curva va a ser quedarme con pi igual a E1. Otra aproximación sería pi igual a x a la E1. ¿Sí? Otra aproximación ya sería pi x a la E1 más x a la E2. ¿Y quién es x a la E1? Pues x a la E1 va a ser así. Va a ser y igual a x p partido por q. Esto es y a la q igual a x a la p. Y estas curvas en algunos cursos incluso se estudian en topología. Se llaman curvas tóricas. Es un toro que hago p así y q así. Entonces, esa sería la primera aproximación. Ahora, después, le voy a sumar muy chiquitito el siguiente. El siguiente, comparado con el primero, el siguiente es muy chiquitito. Entonces, el siguiente es como tener, ya tenía esa curva primera, pero ahora alrededor del siguiente nudo vuelvo a dar p curvas. Entonces, es precioso, ¿no? Esos exponentes me describen exactamente. Y ahora decimos, bueno, pues lo mismo para las casi ordinarias, ¿no? También tengo unos exponentes, también los puedo calcular, también va a ser el primero, el siguiente. Y Lippman y Gau, ¿sí? Este, Avianca es el primer estudiante de Zarisky y Lippman es el último. Entonces, Lippman demuestra que los exponentes característicos que yo puedo definiéndolos de la misma manera, solo que ahora con Z a la n, primero demuestra que se puede, porque no es tan claro, determinan el tipo topológico, pero solo demuestra que lo determinan, no consigue explicar esos toros. En el caso de Superfides, un artículo muy bonito de Pescu, donde hace nudos iterados y sí, sí da una explicación de cómo se metería adentro, solo para superficies. Es decir, sabemos que lo determinan, pero no sabemos explicarlo en general, pero bueno, ya solo el que lo determine, pues es. Oye, entonces, por ejemplo, si tuvieras una serie con X a la tres décimos y luego X a la seis décimos, el seis no contaría, luego X a la siete décimos el siete se encuentra. No, lo único que importa es el denominador. A la diez ya no importa. Si empiezo con, si es X a la, si es X, es muy bonito, porque si yo empiezo con X a la tres medios y luego más X a la veinte tercios, este tres dos importa y este importa. pero si yo empiezo con perdón, un seis, exacto, los dos importan porque este venía después. Pero si yo empiezo con X a la un sexto más X a la tres medios, este ya no importa. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer cuando yo ya he hecho el primer seis, ¿no? Mi primer seis importaba. Vamos a poner para que no sea seis, aquí un tres, no sé si este es más, vale, un cuatro y luego aquí en lugar del tres medios voy a poner treinta, treinta y cinco, ¿no? Para que sea mucho más adelante. Este cuatro sextos, no dices, esto haría algo, pero cuando yo hago el cuatro sextos ya estoy pensando el cuatro sextos. Entonces ahora ya voy a poner a X a la un sexto a la cuarta más este sexto, ya lo pensé, más X a la un sexto a la treinta y cinco por tres y por eso ya no importa. Importa solo cuando yo añado porque cuando añades el denominador ya ves qué vueltas dio ese denominador y después ya no, esto que decíamos de yo engordo el nudo y luego lo muevo alrededor, ya no se mueve alrededor, ya se mueve paralelito al nudo, ya no se anuda, ¿no? Porque cuando yo mueva este, este no hace nada, hace una vibración así chiquitita, pero que no se enreda. Sí, es, bueno, a mí me parece precioso. Pero todo esto, ya en dimensiones más grandes, pues es muy difícil verlo. En el siguiente, el siguiente exponente, ¿quieres que no esté ninguno de los dos? Tiene que no estar, claro, que importe, tiene que ser más grande, es decir, tiene que ser más grande para que digas, bueno, ya se enrolla alrededor de la anterior, es una pequeñita, es decir, si yo aquí tuviera X a la, a la, un séptimo, pero ya a un millón, ¿no? Elevado a mil, pues ya, ahí el un séptimo importaría, porque este siete no venía de acá, entonces se va a seguir. Cuando yo haga este cambio, es un poco, cada exponente característico que pongo, al final luego, la nueva función, lo que hago es este tipo de cambio para ver luego cuánto se mueve alrededor de la primera parametrización que yo hice. ¿Una otra pregunta? No importa, porque tú te cuentas, imagínate que solo saliese entera, entonces, no se anuda, no se anuda, porque yo voy a tener una función que va de, sí, bueno, sí, lo he dicho así todo, el nudo ha sido una intersección con una esfera, eso es lo que tenemos costumbre, pero como yo estoy así con la proyección, al final es lo mismo que en lugar de tomar intersección con una esfera, tomar un cilindro, así, ¿no? Va a ser lo mismo. Entonces, lo que estoy pensando es que tengo aquí abajo mi anillo y que, como un, de verdad, una circunferencia y que el nudo es la imagen de esa circunferencia aquí arriba. Entonces, si es una función analítica la imagen no se puede enrollar. Es cuando, cuando sí que doy, al dar, es cuando necesito de verdad ramificar, es decir, cuando doy una vuelta aquí, aquí doy tres. Si es entero, cuando doy una vuelta aquí, arriba doy también una. ¿Alguna otra? Uy, ya les he contado lo de los demás. Pues ahora, lo siguiente, lo que queremos pensar es, pues después de las casas ordinarias ¿qué más puedo hacer? Entonces, lo que vamos a hacer en lugar de, bueno, pues lo que me importaba es que fuera un toro, que abajo tener un toro, que es donde se trabaja, y arriba, y bueno, y que el discriminante no toque a ese toro. Entonces, puedo tener, ahora una, en el caso general, aquí cae, y bueno, pues el discriminante no es cruzamientos normales, es así. Pero voy a meter un torito aquí dentro, y yo meto ahí un toro que no toque al discriminante, ahí lo meto, y ahí lo hago igual, hago lo mismo. Entonces, cualquier toro donde yo corte que no toque al discriminante, va a pasar lo mismo. Si yo tomo un toro, va a existir una función phi, va a existir un k de la misma forma. Existe k y phi analítica, en mi torito, ahí tomo el toro, analítica en t, tal que, no, analítica, holomorfa, perdón, sí, analítica, holomorfa, todo, ¿no? ¿Qué va? ¿No? Phi va de t en por c. Pues el t es el origen, en c es el origen, ¿no? y lo mismo va a pasar que phi de x1 a la k, xn a la k, perdón, f, ¿no? Igual a cero, lo mismo. Ahora, es una función analítica en un toro. Entonces, ¿qué sabemos? Las funciones analíticas en toros tienen desarrollos en series de Lorent. Este phi va a ser analítica, phi va a ser igual al sumatorio de a sub alfa, x a la alfa, con alfa perteneciente a z a la n y convergente en t. Lo que pasa es que, claro, si luego yo me quiero ir al caso formal, pues series con infinitos términos negativos, infinitos positivos, pues no las sé multiplicar de manera formal. Pero no puedo trabajar con ellas algebraicamente y yo vengo del álgebra. Pero bueno, todas esas series existen para cualquier toro que yo tome, ahí hay una serie. Que también, pues me va a dar una raíz en algún sitio, ¿no? Porque pues puedo decir entonces f de x y de x1 a la 1 partido por k xn a la 1 partido por k son, eso podría yo decir que es una raíz de f. Pero la pregunta es ¿dónde están? Para luego calcularlas, utilizar el poliedro de Newton para calcularlas, ¿qué hago? No, necesito primer término, necesito muchas cosas porque Newton es, no sé si es el algoritmo, ¿no? Pero Newton te da el algoritmo de decir, pues tengo, cálculo el primer término, después el segundo, el tercero, aquí, no tengo ni o, no tengo nada. Pero la cosa es buena, ¿qué otros anillos puede haber? ¿qué otros anillos puede haber? Estas son más complicadas porque no son irreducibles, es decir, yo la topología que estoy dando es de una irreducible, luego puedo tener, puedo tener distintas ramas que también se enredan entre ellas, ¿no? y eso es aquí, yo creo lo que están haciendo. Les invito a que vayan al curso que están dando de 9 a 11. Yo tuve la suerte de ir en uno que luego tuvieron que parar en línea y estaba buenísimo. Pues, entonces lo que yo necesito son otros campos, hasta aquí, ¿no? ¿Qué hace, qué ha hecho Avianca? Avianca está buscando soluciones aquí, ¿no? En C, de 1 a la 1 partido por K, Xn a la 1 partido por K. Ahora, ese es como un poco raro, eso no es algebraicamente cerrado ni nada, no es un anillo de valoración de algo algebraicamente cerrado. Cuando en cambio Puisse, sí, Puisse busca anillos, busca soluciones en las, una cosa se llama las series de Puisse, que son las cosas de la forma, el sumatorio, series de Puisse. son el sumatorio de A sub i, X a la mu sub i, tal que, tal que existe un K con mu sub i perteneciente a 1 partido z a la z y un alfa, tal que mu sub i es mayor o igual que alfa. Es el campo de series de Puisse. Son series con exponentes fraccionarios, pero que el denominador no puede crecer todo lo que quiera. El denominador puede ser todo lo grande que yo quiera, pero cada serie tiene una cota para el denominador, entonces por eso las puedo multiplicar. Estas son las series de Puisse y este es un campo algebraicamente cerrado. Ahora, aquí dices, bueno, no es un campo, pero yo aunque tome el campo de fracciones de esto, no queda algebraicamente cerrado. Entonces, lo que tenemos que buscar son campos algebraicamente cerrados para que todo tenga series y que me aparezcan esas que yo tengo. y ya está para el fin. Hay un, el primero que yo sepa, bueno, el primero que lo escribe, ¿no? Porque ya sabemos que si nos creemos la historia, todas las matemáticas y todo, absolutamente todo, lo han hecho los hombres blancos, pero sabemos que no es cierto, ¿no? Pero vamos, viendo la historia, este, quien aparece, el primero que escribió este, es Han, en 1907, lo que hace es tomar un orden. No sé si lo hace en R mayor o igual que cero, le sirve para cualquier grupo, yo creo, es un grupo totalmente ordenado, las series de la forma formatorio de A sub alfa, X a la alfa, con alfa pertenece a un subconjunto del grupo, tal que este está bien ordenado, es un campo. Cuando yo tengo un grupo, puedo hablar del anillo de polinomios, cuando hablamos, y eso siempre los puedo multiplicar, del anillo de polinomios con exponentes en el grupo, y eso siempre lo puedo hacer porque X a la alfa, por X a la beta, va a ser X a la alfa, más beta. Pero cuando ya paso a series, pues ya no está tan claro, porque puedo necesitar hacer sumas infinitas. Él demuestra que, si tomo los soportes, se llama esto, bien ordenados, entonces eso siempre queda un campo. Y, después, bueno, lo hace Han, Ostrovsky también, trabaja en esto, otro que se llama Neumann, y luego, Rainer demuestra que, que si además, el campo es divisible, entonces queda algebraicamente cerrado. Digo, perdón, el grupo, si el grupo es divisible, me parece que lo hace así. Bueno, lo hace un poco Artinia, no sé qué, hace algo un poquito más, ¿no? Pero, lo que, ¿sí? Entonces, luego, lo que, ya vamos a pasarnos, después, Rainer, 74, bueno, tiene un paper en el 68, y luego, otro en el 74, demuestra que, ¿no? Lo que le hace es tomar un orden en cual a N. Lo hace ya en cual a N. ¿De acuerdo? Y luego va a tomar el anillo de serie de G, va a tomar el sumatorio de A sub alfa, X alfa, alfa perteneciente, lo mismo que antes, ahora en cual a N, y va a pedir que estén bien ordenados, y tal que, es decir, va a pedir el bien ordenado, y luego va a pedir lo mismo que pide Puisse, que exista un K, para cada serie exista un K, tal que el conjunto este, esté contenido en 1 partido por K, Z. Y va a pedir lo mismo que pedía Puisse, pero luego además va a pedir, pues que estén bien ordenados para ese orden. Demuestra que eso está algebraicamente cerrado, que esto es un campo algebraicamente cerrado, que por supuesto contiene, si elijo que para el orden el primer ortante sea positivo, entonces va a contener a los polinomios. Ahora, dependiendo del orden que yo elija, van saliendo distintos campos, y esos distintos campos se van a corresponder con las distintas series y los distintos toros, que yo puedo poner. Junto con Giovanna Elardi, demostramos que, si yo calculo aquí, siempre al final además van a estar contenidos en un cono. Va a existir un cono fuertemente convexo que contiene a los exponentes. Y entonces eso es más fácil de trabajar, porque eso es la, se llama la completación del anillo de coordenadas de una variatórica, que es normal, pues se había empezado con toros. Entonces es más fácil con eso describir unos exponentes característicos, y bueno, pues ya hemos llegado a describir los exponentes característicos que existen, pero bueno, por supuesto que en el acto ocológico todavía. Yo creo que hay unas que se llaman, que las habríamos llamado menor o igual que libres, que yo creo que podemos hasta dar la resolución en términos de la teoría. Pero pues, perdón, tenía que haber dicho desde el principio. Esto es trabajo en común con mi estudiante Anel. Esa ya la, ¿no? Que te escribí mal, ¿eh? Pues Anel, te estoy poniendo Anel. Bueno, les podía contar cómo se consigue el toro a partir del cono. ¿Sí? O ya, ¿qué? Un par de minutos, vale. Bueno, pues cómo encuentro a partir, porque luego demostramos que están de hecho contenidas en un cono. Eso es importante porque con, sí, con Giovanna y Lardi de, no conocíamos este resultado, como siempre, uno se va después. No, nosotras definimos unos algebraicamente cerrados, luego encontramos el de Rainer y, bueno, el nuestro es más pequeñito. Entonces, en el nuestro no pedimos bien ordenado, sino que pedimos que esté contenido en un cono fuertemente convexo que sea positivo para el orden. Entonces, es un poquito más chiquito porque lo tengo metido en un cono. Entonces, cuando tengo una serie que tiene exponentes en un cono, siempre va a haber un K y un cono. Entonces, si sigma contenido en Rn es un cono fuertemente convexo, y luego tengo el sumatorio de A sub alfa x al alfa con alfa perteneciente al cono intersección Z a la N, porque pues pongo en la K. Entonces, podemos definir algo que sería el sigma wedge que me salió un cono. Serían los los Z pertenecientes a CN tales que el módulo de Z elevado a alfa es menor que épsilon para todo esto le decimos el sigma wedge de radio de radio épsilon. para todo alfa perteneciente al cono. Eso es un toro. Y entonces, y como yo tenía un radio de convergencia, esta serie es convergente en algún lugar. entonces, si es convergente en un punto, ya es convergente en el de... Perdón, aquí vamos a ver. Sería del polirradio épsilon, ¿no? Épsilon pertenece a R N. Si converge en épsilon 1 épsilon N va a converger en todo el sigma wedge de polirradio épsilon 1 épsilon N. Entonces, ahí tengo el toro. Sé que es convergente en algún lugar, porque eso es... Dicen que hay... Son teoremas de Arting que yo no los entiendo pero yo lo puedo demostrar, ¿eh? Que es convergente. Que uno al final hay unos teoremas de Arting que dicen que cuando si yo he empezado con cosas convergentes y busco formales hay una serie de condiciones por las que esa forma al que me sale también va a ser convergente. Entonces, aunque yo empiece calculando eso a lo formal como había empezado en el entorno de convergentes converge entonces converge en algún punto entonces converge en ese toro. Entonces, así puedo encontrar... Estas series se pueden calcular y todo. Hay un programa en ordenador que es un austríaco que te las calcula y se corresponden con los toros que yo había encontrado antes. No con todos, con algunos. Son los toros tales que si tomo el logaritmo queda algo no acotado y de dimensión maximal. Pero con cono de recesión de dimensión maximal no son todos, son unos cuantos todos los que encuentro o encuentro. ¿Te preguntás? ¿Para hipersuperficies? ¿Paste de los subgrupos etcétera? Exacto. Pero pues forma normal de Smith. Sí, 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 probablemente no. Es decir, tienes como ese subgrupo pero de todas formas es gracioso. No, porque eso es lo que te dicen es el subgrupo, ¿no? Y el subgrupo realmente no acaba teniendo no acaba teniendo toda la información sobre el tipo topológico porque era algo es decir, solo estoy haciendo un recubrimiento. Lo único que me está el subgrupo lo único que me está el subgrupo explicando quién es es cómo es el covering y entonces yo podía tenerlo metido en lugar de en lugar de tenerlo en Cn más 1 lo podía tener en un sitio más grande en Cn más M Sí Entonces, solo eso no me lo puede dar O sea, creo que lo acotan mejor que la K Seguramente ¿Ves? Pero ves, aquí yo solo tengo la K es muy poquito la K solo me dice el denominador del último ¿Quién va a ser el último exponente? Los de antes no Sí El subgrupo te da lo que hace el subgrupo es clasificártelo hasta la normalización porque esto que yo he utilizado de decir como está acotado se puede extender eso es una cosa no sé el lema de no sé el lema pero luego hay una cosa que se llama que una superficie sea normal y que bueno que la definición algebraica es que su anillo de coordenadas sea íntegramente cerrado pero en realidad lo que significa es eso que cualquier cosa que tú definas salvo en una cosa de codimensión 1 se puede extender entonces eso es lo que entonces ese subgrupo lo que te clasifica es hasta la normalización que es mucho es mucho la normalización precisamente porque los que queremos resolver resolver lo que queremos es hacer una resolución pues normalizar lo sabemos hacer entonces realmente sí que con entender ese cómo estás ese subgrupo metido teóricamente yo podría dar una resolución porque primero normalizo y luego resuelvo así paso la normalización claro muchas gracias muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos